Ya ves Tantos errores, tantos malos entendidos Porque te amo, me porto bien, no lo admites Lo que hago bien, siempre te parece mal Ya ves Tú me reclamas esas cosas que no hago Lo que hago, tú jamás te has enterado Quieres que deje amistades si te amo Por mis defectos La señora perfecta se va Quieres ser libre y anda en busca de pretextos Quieres que falle para darle la razón Por mis defectos Voy a llegar al final de la montaña Igual que yo te amo a ti, alguien me ama Por mis defectos Alguien me lo es por tu oportunidad Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más No lo será Y arriba en esa sí señor Y esas lunitas arriba Todos, todos Por mis defectos Por mis defectos La señora perfecta se va Quieres ser libre y anda en busca de pretextos Quieres que falle para darle la razón Por mis defectos Por mis defectos Voy a llegar al final de la montaña Igual que yo te amo a ti, alguien me ama Por mis defectos También merezco oportunidad Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más No lo será Ya 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 Ya